¿Un rato desaparecido será una herencia, gobernador? No más que herencia, también nosotros tenemos desaparecidos. No, no tengo problema eso, mira, para los que les ha interesado estar preguntando, así como tú comprenderás, cuestiones que les interesa, ¿no? Estar ahí politizando el asunto. A mí me da, de verdad, es muy grave, pues, que se politice un asunto tan complicado. Procurador también habla de que no se han vuelto a reunir el comité, eso son varias cosas. ¿Pero lo podemos resolver eso? No es tanto de polarizar, gobernador. Cada vez que ellos se manifiestan y hablan, es lo mismo, la misma, la misma. Claro, vinieron, ustedes dieron testimonio, tú viniste con ellos. Sí. A ver, ¿cuántos son? Yo digo, si hay 500, cuando menos, tuviéramos 500 de la familia. A mí me parece, de verdad, muy innoble, innoble, que sea política con algo tan duro, tan difícil para nuestras familias, nuestras familias. Nos han desaparecido ahora, ayer, antier, eso no importa. Es el hecho de que quien lo está haciendo sea reprobable. ¿Qué podemos nosotros hacer, todo lo que esté a nuestro alcance, para luchar contra este flagelo social? Quien lo hace es penoso, pero así hay que decirlo. La verdad es reprobable, reprochable, que a alguien le desaparezca un ser querido. La gente vive esa tristeza. Y la autoridad, ¿qué tiene que hacer? Pues sumarse a la búsqueda como podamos. Si algo hemos hecho en este periodo de tres años, es buscar y encontrar, junto con los colectivos, que son los que nos han ayudado, encontrar a un buen número de gente que está desaparecida. No somos omisos. Ni voy a ser omiso ante una desgracia que vive nuestro pueblo. Diario. Y eso no es para reconocer, pues. Simplemente para ponernos a trabajar y aplicarnos más y más en buscar dónde los entierran. Imagínate, ponte en el lugar tú de una madre, de una persona que desaparece. Precisamente no es por el policía, porque estamos ahí, mirándoles acompañamiento y se ve el dolor. Y sigue siendo, pues, los todos, de momento, la misma. Pero no podemos darte otra respuesta, pues. ¿Qué respuesta quieren? De verdad, si cada encuentro me preguntas lo mismo. Y cada encuentro te voy a decir lo mismo. Estamos aplicadísimos en ayudar a los colectivos. Y si hay alguna omisión, que me la entreguen la carta, aunque me digan, profe, aquí se ocupa esto. El día viernes. Que vengan, que estén y me digan. Una lona pegada. Sí, el viernes puede. Y el viernes la entregué. El viernes se pegó una lona. Sí, está bien. Este viernes, hoy es lunes. Yo lo reviso. Y si hay que trazar puentes con ellos, los voy a trazar. Ya lo he recibido en San José, aquí. No tengo ninguna negación. Este gobierno no está negado, y lo digo públicamente, a reconocer este flagelo que vive la sociedad mexicana. Y, por supuesto, no estamos en una burbuja. En Baja California Sur también hay quienes desaparecen a compañeros, o sea, gente que está en asuntos que a veces uno dijera ojalá y no pasara, ¿no? Gracias. Mensaje para quienes están tratando de invadir a Los Cabos. Van a hacer unos trabajos en la rotonda de Jonatur para mejorar. ¿Qué nos puede decir al respecto de este proyecto? Estamos haciendo una propuesta a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para hacer un paso elevado ahí en la rotonda. Se ocupa mucho. La movilidad está ahorcada en Los Cabos. Si aquí, de Camino Real para acá, está complicado. Hace menos tiempo de San Pedro a San Antonio que de Calafia para acá. Así nos tocó vivir en ciudades mal planeadas, pues. Así están Los Cabos. Están ahogados, ahorcados, dirían ellos, en una sola vía. Entonces tenemos que buscar nosotros cómo mejorar, cómo lo estamos haciendo en tu ciudad. Ya hay muchos que no van a reconocer nunca nada, pues. Y van a estar aplicados en lo que les dicen, en qué se aplica. ¿Cuánto costalizarán? ¿Cuál es tu medio? ¿Cuál es tu medio? Porque seguido no he sabido ni para quién escribes tú. Pero ABCS Noticias. Ah, ABCS Noticias. ¿Cuáles son los avances?